Seguimos en el mismo tema electoral y vamos a dar unos datos que son interesantes que publicó Métrica. Así es, Métrica, bueno, que nosotros hemos recomendado mucho porque es un portal de noticias que tiene información bastante buena, publica esta semana una información en torno al perfil de los ciudadanos de quienes van a votar. Y nos señala que, bueno, de los 11 millones, 25 mil ciudadanos que están en posibilidades de votar, más o menos, pues más del 50% tienen apenas estudios de primaria y secundaria, una buena parte también, unos 2.4 millones, tienen, si acaso, los salarios mínimos como percepción y, bueno, pues una buena parte está en pobreza. El perfil, entonces, del votante en el Estado de México para este 7 de junio, la mayoría de los ciudadanos, pues son ciudadanos pobres, evidentemente olvidados también por las autoridades y por los políticos. y, bueno, pues con poca educación. Yo creo que este análisis que hizo Métrica de lo que es el perfil del votante mexiquense, refleja, pues claramente, lo que es la sociedad del Estado de México, es decir, efectivamente, con un alto porcentaje de pobres, con un alto rezago educativo, como se está viendo, y también, desde luego, pues la extendida, el bajo ingreso, el bajo ingreso de los que tienen suerte de tener un empleo. Así es, está reflejando exactamente cuál es el panorama que tiene el Estado de México en cuanto a que, pues, lamentablemente hay pobreza, no hay empleos, no hay oportunidades de estudiar, porque, pues, vemos que mucha gente ve truncados sus carreras, si es que quiere entrar a la preparatoria o a la educación superior, en su caso también, porque, pues, ahí es donde viene el embudo, donde hay menos oportunidades y menos espacios. Imagínense, de 11 millones, de más de 11 millones, que el 50% apenas tenga primaria y secundaria, pues, está hablando de un rezago educativo grandísimo del Estado de México, ¿no? Que tienen que ver, lo digo, que no coincide con esa visión color de rosa que tienen las autoridades, ¿no? Sí, la verdad es que es muchísimo y, bueno, es un tema a atender, y evidentemente también nos habla de que esos políticos que prometen mejoras, que se presumen tenerlas, pues, solamente regresan a muchas comunidades y a muchos municipios cuando hay campaña, pero evidentemente que cuando están gobernando se olvidan de ellas y no los están atendiendo y no están ayudando a que mejore su calidad de vida. Sí, así es, y de luego no podemos dejar de comentar, aunque ya fue de la semana pasada, la renuncia, al final de cuentas, de David Korenfeld, que fue aquí secretario de Obras y, digo, del agua y obras públicas, y ahí era con agua, entonces, pues, por aquel caso del helicóptero, ¿no?, que utilizó para fines personales y siendo de la dependencia donde estaba, del organismo, y terminó, bueno, hubo tantas críticas y estaba saliendo tan costoso ya el presidente, Enrique Peña Nieto, pues, que decidieron, decidieron que mejor se fuera, a pesar de que uno de la gente es más cercana del presidente. Sí, bastante cercana, estuvo aquí con él, se fue, ¿no?, en cargos bastante importantes y, bueno, el tema, exactamente como tú mencionas, era muchísima la presión, de tal forma que, bueno, da una conferencia para anunciar su renuncia. Hay quienes señalan que probablemente en el Estado de México puede encontrar cobijo posteriormente, habrá que ver qué sucede, pero, bueno, David Korenfeld tiene una larga trayectoria en el Estado de México, pues, fue alcalde de Uxquilucán también, fue secretario, integrante del gabinete estatal, y, pues, habrá que ver qué pasa con él, pero es evidente que este tipo de excesos no se pueden pasar. Fue muy bueno que un vecino lo grabara y que lo diera a conocer. Es necesario exhibirlos y, pues, a veces, la verdad, bueno, muchísimas veces los ciudadanos son quienes ayudan, contribuyen a esto, y las redes sociales, en este caso, también fueron fundamentales. También, sí, claro, y queremos referirnos también a los 60 años de la Facultad de Medicina de la UAE, uno de los planteles de mucha credibilidad en el país, tiene buena fama. Prestigio. Prestigio, exactamente, y vino la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, y tuvo el propio gobernador incluso, entonces, yo creo que de aquí felicitamos a quienes hicieron posible, ya fallecieron, pero, de todos modos, fue importante esa decisión que tomaron de crear una Facultad de Medicina de 60 años. Así es, una Facultad que, pues, recibe a muy pocos estudiantes de los que realizan examen, porque es una facultad que, bueno, tiene muchísima demanda, pero, evidentemente, pues, la capacidad no es tan alta, y, bueno, tiene fama de formar muy buenos médicos. Sí, eso está muy bien. Y queremos referirnos también a un anuncio que hizo Luisa Mora, el dirigente del Sindicato Magisterial Estatal Minoritario, porque el otro es el Sindicato de Maestros de la Servicios de Estado de México, es el que tiene el contacto, el convenio colectivo de trabajo, y él decía que están constituyendo comités en las escuelas para impedir que los maestros salgan o se han sacado de las aulas para ir a repartir despensas, y incluso mandó un oficio al Secretario de Educación para que atiende esta cuestión, y él decía que están documentando casos, y incluso van a llegar a formular denuncias, tanto de orden electoral como incluso penal, porque también están violando los derechos de los niños a la educación si los están dejando sin clase. Yo no sé qué tanto cierto sea eso. Si fuera así, la verdad que sería una cuestión muy grave. Ellos hablaban de que son como 8 mil en todo el Estado. Sí, serán formando ilegalmente, por supuesto, brigadas electorales con los maestros que tienen la función, la obligación de enseñar, de estar en las aulas, y no de andar en temas electorales, porque finalmente mucho se habla a veces de que el sindicato, el Sensen, ha sido utilizado de manera electoral para apoyar al partido en el poder, que ha sido el PRI. Pero la verdad es que ya con la reforma educativa se sanciona incluso las faltas, las ausencias de los maestros, y es algo que se tiene que verificar. No basta con que los señales del gobernador, el compromiso de que van a respetar la ley, se tiene que ver en la realidad también. Es decir, no se puede evitar que un maestro tenga militancia partidista, que haga trabajo incluso partidista, pero después de que termina sus horas de clase, o sábado y domingo, que son días inhábiles, que es como después de su tiempo, que no pueden tomar tiempo que le está pagando el Estado, que le pagamos con nuestros impuestos, para ir a hacer tareas proceditistas en favor de un partido, del que sea el partido, ¿no? Eso indiscutiblemente. Tiene que haber ahí una acción, reacción y sanciones. Claro, definitivamente. Y también queremos referirnos a varios anuncios que hizo el gobernador hoy en una... Pues no fue a conferencia de prensa, porque nomás nos hizo y se fue y nos preguntan. Un anuncio. Un mensaje. Fue anuncio. Eso es muy común. Hubo bastantes anuncios sobre la inseguridad pública, pero en realidad dio a conocer lo que ya había anunciado su comisionado de Ciudadanía hace poco. Esos son los mismos datos. Lo que sí llamó la atención porque anunció un programa de recompensas para detener a 125 delincuentes presuntamente de alto impacto, peligrosos, pues. Y llama la atención porque esos 125 delincuentes, por cada uno de ellos, para que proporcionen datos para su captura, ofrecen 50 mil pesos. O sea, el programa de 125 incluye 6 millones o 150 mil pesos. A mí me parece que ese anuncio lo pudo haber hecho el comisionado, ¿no? Pues para que lo haga el gobernador no va todo para eso. Sobre todo tomando en cuenta que la DEA y el gobierno federal ofrecía por el Chapo Guzmán 75 millones de pesos y aquí están ofreciendo 50 mil pesos, ¿no? Yo creo que es una... No sé si vaya a incentivar, si vaya a motivar a una gente a denunciar a un delincuente por 50 mil pesos. Sí, el monto es muy bajo, entonces, bueno, esa es la primera crítica, evidentemente, ¿no? Pero sí, llamar la atención a esto de que, pues, el gobernador ni siquiera tendría por qué estar, como tú señalas, dando estos anuncios, si no es un anuncio grande, como él señala, ¿no?, de su gobierno grande, si no... porque, bueno, pues imagínese, 125 de los más buscados deben ser, seguramente son secuestradores, violadores, homicidas, y, pues, 50 mil pesos, no sé si aliente a alguien a arriesgarse para, pues, llamar a las autoridades. Sí, la verdad es que yo pensaba también que iba a ser un anuncio espectacular, importante, que sacudieran, pues, e incluso yo casi poco voy a esa conferencia y fui porque me interesaba, yo estaba esperando un gran anuncio y su anuncio, pues, fue muy reducido. Sí, muy bajo, ¿no? Algo sí que llamó la atención mucho fue que dice que pusieron un programa de revisar personas en los transportes que ya llevan como 2 millones 500 mil, cerca de un millón de personas revisadas, y lo que se llama la atención es que en ese operativo detuvieron 71 vehículos entre taxi, combi, micro y autobuses robados prestando el servicio. O sea, eran vehículos robados que no habían detectado antes los policías ministeriales que tienen la encomienda de estar buscando los vehículos que tienen reporte de robo, y que si no es por este operativo no se dan cuenta de que los están usando de manera ilegal porque son vehículos robados, es Nicolón. Es decir, son dos cosas, una porque no pueden tener una concesión, un vehículo robado, por una parte, pero por la otra que anden dando servicio público que nadie nos detecte antes. Sí, la verdad ahí es increíble lo que sucedió, ¿no? Una ineficacia tremenda de los elementos de la Procuraduría y de la Secretaría del Transporte que dio estos permisos y habría que ver si no con algunos actos de corrupción. Sí, claro, si le permitieron ilegalmente dando servicio, malo, pero todavía si ilegalmente y además son vehículos robados, juntearon. Imagínense, pero bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, queremos agradecer que ya ha estado con nosotros, Magdalena, buenas tardes. Buenas tardes, y ojalá que nos pueda seguir en otro programa. Gracias. 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 Gracias.